La Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Chiapas fue fundada el 24 de agosto de 1983, siendo gobernador del estado el doctor Manuel Velasco Suárez y el doctor Eberto Morales Constantino, rector de la universidad. Se construyó en terrenos donados por don Carlos Maciel Espinosa, quien expuso que una de las condiciones para la construcción era cuidar la ecología a fin de no convertir el sitio en un lugar dominado por el concreto. La responsabilidad de dirigir y coordinar el sistema bibliotecario recayó en la dirección de desarrollo bibliotecario. El acervo inicial fue de 50 mil volúmenes que se integró principalmente con donaciones efectuadas por el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Autónoma Metropolitana, así como también el Archivo General de la Nación, además de las primeras adquisiciones que ya había realizado la universidad. El 24 de agosto del año 2000 se nombra la Biblioteca Carlos Maciel Espinosa en honor al máximo benefactor de la universidad. En el año 2012, la administración del rector Jaime Valls Esponda decide remodelar y modernizar las instalaciones, expandiendo las áreas de estudio e incluyendo servicios tecnológicos como repositorios, plataformas de búsqueda de información de alto prestigio, así como la hibridación entre las bases de datos y las bibliotecas digitales con las colecciones físicas de libros que ya tenían. Incluyéndose además el préstamo de computadoras y tablets, así como internet inalámbrico para mayor comodidad de sus visitantes. La capacidad de servicio de la biblioteca en sus tres niveles fue estimada en un inicio para 750 usuarios simultáneos. Hoy, el promedio diario de usuarios fluctúa en de alrededor de los 1500, aplicándose una nueva modalidad de horario nocturno para la época de exámenes en beneficio de todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Zuniga, soy jefe de los servicios bibliotecarios. Estamos para servirle en nuestra biblioteca central, Carlos Maciel Espinosa. En este video les vamos a mostrar los servicios con que contamos en esta biblioteca para todos ustedes o toda la comunidad universitaria. Bueno, empezamos con lo que son nuestros equipos para la búsqueda en base de datos. Aquí podremos encontrar todo lo que es referente a los materiales bibliográficos que tenemos en esta biblioteca central. Posteriormente, les mostraremos el servicio fotocopiado con que cuenta esta biblioteca. Nuestro horario que tenemos en biblioteca central es de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Uno de los servicios que manejamos en biblioteca central son las salas de eventos especiales. Una de ellas es la que tenemos aquí atrás, es la sala Carlos Fuentes, y en el tercer nivel de esta biblioteca central manejamos otras salas que son las salas de usos múltiples con capacidad para 150 personas y tenemos la sala de proyecciones con capacidad para 80 personas. Otro de los servicios que manejamos en biblioteca central son los 9 cubículos que están al uso de los usuarios. En ella podemos encontrar pantallas LCD para que ustedes jóvenes puedan utilizarlas con su laptop. Aquí la biblioteca central les proporcionará el cable HDMI para que ustedes puedan proyectar sus imágenes directo a la pantalla. También contamos la capacidad de los cubículos es para 6 personas. Cuentan cada mesa con conectores eléctricos para que ustedes puedan conectar su laptop o también si no hay internet inalámbrico poderlo conectar vía cable al internet. Para que estén más cómodos jóvenes aquí en la biblioteca central ustedes pueden venir a esta área y poder utilizar la sala de lectura informal que tenemos acá o las mesas de trabajo con las que se maneja. Cada mesa de trabajo es con capacidad para 8 personas y las salas de lectura también para 8 usuarios también. Pueden ser utilizadas el tiempo que ustedes gusten. Este otro servicio que manejamos en bibliotecas central es para todos ustedes jóvenes. Son 10 equipos de cómputo para que ustedes puedan trabajar en ellos con lo que son los internet o con el office. El requisito es indispensable. Nada más su credencial de la universidad o credencial de lector para que puedan hacer uso de los equipos de cómputo. Muy buenas tardes, soy el ingeniero Sergio Uriel Sánchez Estrada, jefe del departamento de red de cómputo bibliotecario. Nos encontramos para ver un servicio que ofrece más la biblioteca central que son las bases de datos especializadas. Este recurso es electrónico, a través de internet podemos acceder a los 365 días del año a recursos no impresos sino electrónicos. Nos da una gran ventaja porque desde cualquier parte donde tengamos internet podemos hacer uso de estos recursos. No hay necesidad de estar físicamente en la biblioteca sino podemos acceder a través de la página que a continuación vamos a mostrar. Y esta información es arbitrada. Algunas de las características que es revistas o libros electrónicos que pasan por un filtro antes de ser publicados cumplen con características de ser revistas científicas. Y la gran ventaja es que podemos bajar toda la información que se requiera y compartirla con todas las tecnologías de información. Para ingresar a estas bases de datos debemos entrar a la página www.biblioteca.unach.mx. Este es el portal de nuestras bases de datos. Estas bases de datos se están renovando anualmente con diferentes proveedores. Buscamos en cada proveedor que mantenga los planes y programas de estudio que manejamos en la universidad que nos dé las características de cada una de las carreras que se ofertan. Vamos a tomar como ejemplo la base de datos de EBSCO. Es una compañía que nos ofrece bases de datos multidisciplinarias. Y mientras carga la página les comento, los motores de búsqueda de las bases de datos son casi la mayoría de la misma forma que se hace con Google. Damos palabras claves o tratamos de omitir artículos, preposiciones y podemos partir de lo general a lo particular. Cabe hacer mención que la mayoría de las bases vienen en inglés y en español una menor minoría. La parte del acceso pedimos nada más que se den de alta en cualquiera del rango de la red Cero Maya en la universidad. Puede ser en cualquiera de sus campus y vamos a poder acceder a esta página. Aquí ya estoy dentro de la base de datos de EBSCO. Tenemos, como les mencionaba al principio, multidisciplinas. En este caso, la primera que hablamos es bases de datos de diferentes áreas. La segunda es exclusiva de negocios. La tercera y cuarta y quinta habla del área de medicina humana. Vamos a tratar de ver las características principales de cada una de ellas. La primera, EBSCO Host, nos va a mostrar una lista de la diferencia que tiene en cada base de datos. Si yo quiero un área de derecho, si quiero un área de administración, si quiero un área de medicina, aquí me lo va a ir mostrando y me da las características principales. Si yo no recuerdo, no me he memorizado de qué consiste, por ejemplo, Academic Search Complete, aquí me da una pequeña descripción para poder ver qué encuentro en esa base de datos. Si yo quisiera elegir todas, pues le doy igual aquí seleccionar todas. Me muestra una parte que, bueno, va a tardar un poco más para hacer la búsqueda y le doy continuar. Aquí ya me va a tomar todas las suscripciones que tiene la UNACH para hacer mi primer búsqueda. Aquí es recomendable que tengamos cuidado a la hora de escribir nuestro tema, porque si escribimos mal o como no debe ser la palabra en inglés o en español, pues posiblemente no nos dé ningún resultado. Este es el motor de búsqueda. Tenemos una búsqueda simple o una búsqueda avanzada. Vamos a empezar con una búsqueda simple. Por ejemplo, la palabra administración. Me va a buscar en todas las bases de datos artículos que tengan que ver con la palabra administración. Entonces, al darle buscar, me va a empezar a hacer búsqueda en todas las bases. Aquí, precisamente, tratamos de afinar la búsqueda. Mientras más elementos le demos, pues aquí está muy amplia la palabra administración, pero puedo decir la administración en el ámbito hotelero, por ejemplo, o administración en algún factor de la población. Aquí ya me va dando los resultados. En la parte de arriba me dice que encuentro 44.296 artículos que hablan sobre administración. Me pueden hacer el comparativo que en Google podrían encontrar un millón de resultados y aquí solo 44.000. El detalle es que aquí solo son publicaciones arbitradas, es decir, cumplen con los requisitos de una investigación. No es que dudemos quién subió esa información. Tenemos toda la cita bibliográfica que es muy importante en los proyectos y sobre todo darle al desarrollo de habilidades informativas al usuario para que pueda evaluar esa información, que tenga la capacidad de dar respuesta a cualquier pregunta en cuanto al contenido de las revistas o libros electrónicos. Aquí me muestra el documento, bueno, me muestra primeramente el título, en donde encontró la palabra. Me viene una pequeña descripción. En este caso me muestra que tiene algunas tablas y me muestra el documento en PDF. PDF, bueno, es un documento de un estándar internacional que se lee a través de un programa que es Adobe Reader. Es un software gratuito y se trata de que sea menos pesado y que no tengamos problemas con las versiones, por ejemplo, de Office, que manejamos Word y a veces no podemos abrir porque tiene otra versión. En cambio aquí el formato PDF es un estándar internacional y para protección también del autor, para que su documento no sea alterado. Nos muestra ya el artículo de la revista. En este caso, bueno, es una hoja de Word. Yo puedo imprimir el documento, en la lado derecho me tiene opciones, puedo imprimir el documento o puedo enviarlo por correo electrónico. Pero estamos tratando de que el usuario, sea alumno, investigador o docente, pueda compartir esta información sin necesidad de estar todos físicamente unidos, sino que muchas veces vienen de otros municipios o están en otra instancia y puedan compartir esta información a través de Internet. No tenemos límite de artículos que podamos bajar. Es una suscripción anual que la universidad paga. Entonces no tenemos el problema de que solo podemos bajar tres páginas. Les puede bajar todo el artículo o bien hacer herramientas como seleccionar y copiar y pegar a otra de las características que tiene esta base de datos. Para todo lo que son estos recursos electrónicos, la Biblioteca Central ofrece cursos de capacitación. Estos cursos son gratuitos, se dan promedio en hora, hora y media de dura el curso, donde se les muestra las principales herramientas de búsqueda. Lo que mencionaba al principio, que el usuario tenga la capacidad para poder evaluar esta información que se les está mostrando. EBSCO es una de las compañías editoriales que tenemos actualmente la suscripción. En este año se agregaron otras cuatro bases de datos más, una exclusivamente de periódicos en línea, que tiene la característica que podemos hacer búsquedas dentro del periódico. Ya no es lo mismo bajar un periódico de Internet de los que están en libre acceso. Y bueno, si estamos buscando una palabra en concreto, ya nos hace la búsqueda dentro del periódico. Y tiene algunos programas para apoyar, por ejemplo, a débiles visuales, que nos puede ir leyendo parte del periódico. O si estoy practicando otro idioma, entro a un periódico de otro país y puedo hacer este tipo de reconocimiento. Voy a entrar a un área de medicina. Las bases de datos, la mayoría, nos sirven en texto completo o muchas veces traen imágenes. Pero esta base de datos de medicina ha servido para el apoyo, sobre todo en las partes de acreditación. Evalúan mucho los evaluadores qué tantos materiales se da de apoyo al alumno. En esta base de datos podemos encontrar mucha información con animaciones. Es decir, ya no solo es, por ejemplo, cómo se opera o cómo nace un bebé. Ya no solo es dibujarlo, sino que aquí ya tengo animaciones. Voy a agarrar, puedo tomar cualquiera de ellas. Lo único que se pide es que tenga la máquina un programa que pueda leer videos, que puedan ver videos o editar videos. Y esta es la forma en que nos lo van mostrando animaciones. Ya no es lo mismo que solo se dibuje a que ya puedan esto. Tener el alumno, por ejemplo, de medicina humana, vienen más de mil videos o animaciones, perdón, en donde pueden explicar desde una operación de una rodilla, una complicación a la hora del parto o algún otro proceso que ha servido en las pláticas, sobre todo en las comunidades, que les queda de una forma más gráfica, por decir, tratamiento del colesterol o cuestiones médicas. Es un poquito más rápida la forma que llega al usuario en forma de animación. Estos videos igual se pueden bajar sin ningún costo y sin ningún problema a cualquiera de los programas comunes como PowerPoint o algún otro programa para presentarlo o para ponerle nosotros la parte de la animación. Es una característica que nos dio este proveedor para el área de medicina humana. Pero, como les mencionaba, hay otras áreas que se están ampliando, como el área también de veterinaria y el área de contaduría. Están tratándose sobre unas auditorías y sobre el área de veterinaria, bueno, algunas intervenciones a animales. Esto es básicamente el acceso a bases de datos. Tenemos ahorita, como les mencionaba, por firmar el convenio con otras cuatro editoriales que vienen a capacitar en el uso y manejo de esta tecnología. Esta tendencia es no solo de la universidad. En todas las universidades del país se manejan ya los recursos electrónicos. Muchas veces el presupuesto para adquirir un ejemplar de un libro no se puede repartir a todo el sistema, sino únicamente en alguna biblioteca. Con esto abatimos ese problema. Nos ha funcionado mucho porque los acreditadores también nos preguntan a qué bases de datos tenemos acceso. Esto es, les decía, un servicio que se ofrece más en la Universidad Autónoma de Chiapas y cualquier tipo de capacitación la ofrecemos aquí en la Biblioteca Central. Muchas gracias. 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 Gracias.